Música Muchos programas de televisión de España, programas deportivos, están dando como un hecho el contacto del Real Madrid con el jugador Neymar Junior. Lo que hemos nosotros rescatado de las redes sociales, de algunos contactos, es que el jugador está muy lejano a ser jugador del Real Madrid. El Real Madrid, como siempre, quiere a los mejores, pero Neymar Junior es un caso especial. Su padre nunca le cierra las puertas a nadie. Donde hay dinero, irá Neymar. Neymar está casi en los 35 millones de euros. Gana más que Cristiano Ronaldo. Él no va a ir al Real Madrid a ganar menos de lo que gana actualmente. Recordemos también que su padre gana 5 millones por temporada. Eso es lo que le paga el PSG y lo que también le pagaba en su momento el Barcelona. ¿Florentino Pérez estaría dispuesto a pagarle por lo menos esa misma cantidad al padre de Neymar? Esa es la pregunta. ¿Por qué no firmaron a Potva? No quisieron firmar a Potva porque el representante también estaba cobrando cerca de un millón de euros por la firma del jugador. Ahora se imaginan que paguen 5 millones por temporada. El Real Madrid tiene como una ley, si se puede decir, de que los jugadores que llegan al Real Madrid no ganan más que los capitanes. Tienen como un estándar. En este caso, el jugador que más gana es Cristiano Ronaldo, merecido que lo tiene. Pero luego son los capitanes, siempre ha sido así. ¿Estaría dispuesto el Real Madrid a romper con ese principio? Porque Neymar no va a llegar a ganar menos de 10 millones de euros. Ganaría menos que cuando estuvo en el Barcelona. Neymar ya ha dicho que a él los premios personales no le son importantes. Realmente lo que le interesa al jugador es divertirse, jugar al fútbol y ganar el dinero que se merece. Actualmente ya es uno de los líderes en el vestuario del PSG. ¿Por qué? ¿Estaría dispuesto también a dejar ese liderazgo que está ganando, ese protagonismo, por ir al Real Madrid? Nadie sabe lo que pueda pasar de acá a unos meses. Lo que sí sabemos que no será en esta temporada de fichajes. De repente puede que sea después del Mundial, si es que Florentino Pérez quiere romper el mercado. Espero tus comentarios y opiniones. Pronto vendremos con mayores noticias, sobre todo de James Rodríguez. ¡Suscríbete al canal!